Las hijas son tan especiales que cuando un hombre se casa con una mujer se le recuerda constantemente que con quien te has casado es la hija especial de alguien, querida por alguien. Así es que le decimos a los esposos que cuando mires a tu esposa no la veas solo como tu esposa. Ese no es el único título que posee. Antes de ese tuvo otro título, mucho más apreciado y valorado. ¿Cuál era? Era la hija de alguien. Ella también tiene su propia familia que la ama y la respeta. Por lo tanto, no le faltes el respeto, no la maltrates, como se suele decir, no la hagas llorar. Cuando mi esposa llora, siempre le digo, no debería hacerte llorar. Y ella me dice, lloro de felicidad. MashaAllah. Bueno, eso está bien. Es una buena señal. Así es que si lloras de alegría y felicidad, alhamdulillah. Pero si estás llorando de tristeza, estás estancada, no se puede avanzar. Wallahi, Allah ha escuchado el llanto de una esposa y una hija. Al leer la surah al-Mujadala, que recibe ese nombre por la mujer que presentó su caso ante Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su esposo había perdido interés en ella. Escuchad esto. E inshallah terminaré con esta nota. Es muy interesante. Había una mujer conocida como Hawla bin Titha'alaba, radiallahu anha. Lo que sucedió es que ella estaba casada. Y mashaAllah, ya sabes, era una mujer muy hermosa. Quedó embarazada. Tuvo un hijo. Y cuando tienes un hijo, ¿qué sucede? Subhanallah. La gente se olvida que acabas de tener un hijo. Que has alcanzado un nuevo nivel. Ahora eres madre. Y así sucesivamente. Ya no serás la misma niña que eras hace 20 años. Las cosas tienen que cambiar. Tal vez cambies de muchas formas. Te vuelves más sabia. Y es posible que tengas unos gramos más. Que Allah nos conceda facilidad. Ella se quejó porque su esposo comenzó a perder interés. O se mostró desinteresado. Ya no le interesaba. Y comenzó a decir, cada vez que ella trataba de llamarle la atención, él decía, eres como mi madre. Está bien. Ahora eres como una madre. Eres como mi hermana. Etcétera. Ella fue donde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam llorando, quejándose. ¿Qué hago? Este hombre me está diciendo esto. Se rehúsa a tocarme. Y al mismo tiempo, él es quien me embarazó. Él me dio los hijos. Él es quien hizo esto y lo otro. Cuando nos casamos, yo estaba en plena forma. Mis madres y hermanas, quiero hacer una pausa por un momento. Para decirles que eso no significa que cuando hayas dado a luz, debes echarte a perder. No. Detente. Podrás conservarte mejor si trabajas en ello. Que Allah nos ayude. Ya sean abdominales, flexiones, set-ups, leg-ups, como quieras llamarlo. Funcionan. Créeme, realmente funcionan con dedicación. Así que no utilices como excusa un harith para abandonarte. No. Trabaje en ello. Te sentirás bien con la voluntad de Allah. Como dije, hazlo por las razones correctas. Volviendo a la narración, mientras ella se quejaba, ¿saben lo que sucedió? ¿Qué dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam? Obviamente, es una situación complicada. ¿Qué puedes decir? Necesitas convencer al hombre. Se revelaron los versículos. Allah oyó las palabras de quien reclamaba ante ti, oh Muhammad, acerca de su esposo, y se quejaba por su aflicción ante Allah. Y Allah lo escuchó. Y luego dijo la respuesta en un extenso conjunto de versículos, donde Allah habla del castigo para aquellos que hacen ese tipo de declaraciones. Y de lo especial e importante que es la mujer, no debes decir estas palabras. Que Allah nos ayude a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.